Yo soy, The Big Boss, Da, Di, Jank, K. Come on, man. Rámpelo. Punga arriba en su casa, familia, nos fuimos. Estamos ready, people. Sube, punga arriba, arriba, arriba. Nos fuimos. Hey. Los cabos están ready. Las mamis están ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah, estamos ready. Los barrios están ready. One, two. Punga arriba, súbelo. Yeah. Blow, blow, blow. Rompe, rompe, rompe. Yeah, yeah. Rompe, rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe. Break it down. Sube, blow, blow, blow. Yeah. Rompe, rompe, rompe. Yeah, yeah. Rompe, rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe. Come on. Fuera. Hey. Má, boo. No se limita a la hora de romper su bumbú. Un culo más caliente que su ray blue. Enseñame y si tienes la actitud, man. Dale, go. Dale, go. Dale, go. Go. Yeah, boy. Lleva el momento, baby, de perder el control. Trabájame ese cuerpo. Go to check and whistle. Que sube ese temperamento. Mano arriba, súbelo. Flop, flop, flop. Rompe, rompe, rompe. Yeah, guillado. Rompe, rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe. Mano arriba, súbelo. Flop, 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 flop. Rompe, rompe, rompe. Yeah, guillado. Rompe, rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe. No fuimos. Now go, go, go. Volcini, taquilo, that's right. Buscando una gata que cae. No esconda todo eso que trae. Yo, baby, can la que hay. Volcini, taquilo, that's right. Buscando una gata que cae. No esconda todo eso que trae. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe. Reguillado. Rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe. Rompe, rompe. Reguillado. Pls,刚, suba. Flop, flop, flop. Rompe, rompe. Gr guillado. Rompe, rompe. Ese cuerpo ya lo rompe. Rompe, rompe. Oye, en su casa súbelo, comando arriba con nosotros. Suba. Sube la mano de lado al lado. Sube la mano de lado al lado. Sube la mano de lado al lado. Oye, rompe el techo, rompe el lado. ¿Qué? Rompe el techo. Entra el techo. Sube. Rompe el techo, rompe el techo, rompe el techo, rompe el techo. Aprieta, go, go, dale hasta abajo mami, go, go, rompe, rompe. Go, go, dale hasta abajo mami, go, go, rompe, rompe. ¡Fuego!